Residentes en el sector Villaverde de este municipio de San Francisco de Macorís denuncian desde hace décadas, deben lidiar con la contaminación que produce el desagüe de un sistema de manejo de aguas residuales. Tengo como 27 años aquí y estoy viendo lo mismo, ese bajo que no lo aguantaba. Oigan, como 100 gente han venido ahí tirando fotos y no hacen nada. Afirman que la problemática no es nueva y que las autoridades están al tanto de la misma, pero que no han hecho nada para remediarla. Mira, nosotros ya en varias ocasiones le hemos solicitado al señor alcalde Alex Díaz de que venga a resolver ese problema, ese cáncer comunal que nosotros tenemos en nuestra comunidad, donde tiene el promedio de 15 a 20 años desembolcando el sistema cloacal por esa parte, donde ya ustedes vieron esa pared que está prácticamente al colapsar con todo y casa. Se la pusieron para aguantar la casa porque el agua se está comiendo la tierra por abajo. Para NTN, Joanny Cordero.